Compromiso a la comunicación popular, información, que a la esquina escalera se oye revolución De la venta de semántica video que en la parroquia entímano Ya más de dos años planificando el transmisor, la versión popular de la noticia Como testigos del futuro, salgan de las minas les daremos duro A esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente Sois el ejemplo del sudor y la sangre, y de los sueños pequeños y alcanzables Desde tierra de fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades Tales, tales, que inicie tus ideales, lupita de los muertos, no ayude a los criminales Castiga a la Europa que ha robado tu semilla, y al norte que financia el hambre en tu familia Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina La historia es tuya y tú eres la esperanza, de nuestra lucha, el escudo y la lanza El carbón deвидino a los roes muertos, no a ellas enduredan sin vueltas En las montañas te duermes a amar, si es tu danquita o la rima del carro Dicen que se oye una bestia a llorar, si es tu danquita o la rima del carro En las montañas te duerme el jamán, si es tu danquita o la rima del carro Dicen que se oye una bestia a llorar, si es tu danquita o la rima del carro Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno, es un pueblo libre, y si este se oprime, su irá el ruido de tablets, que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los cinticios no son negociables, y atacarán con hambre, y atacarán con sed, quien aprende de su historia no repite, ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya despegaron las penas, hacen falta más zapatas, más caminos, más guevadas, más obreros, más campesinos, con la cabeza del pueblo que en alto queremos, viva Latinoamérica, iremos y venceremos. Compromiso a la comunicación popular, información, cada esquina escalera se oye revolución, de la venta de semántica video que en la parroquia en Pima, ya van más de los años planificando, el transmisor, la versión popular de la noticia.